... Estas personas que aparecen en el mural fueron altos oficiales del ejército y que hombres bajo su mando cometieron ejecuciones o asesinatos extrajudiciales de civiles. El día de hoy han intentado mediante acciones de tutela hacer que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos retiren la imagen de las redes sociales. Nosotros el día de hoy hemos presentado la contestación de esa tutela con el respaldo de varias organizaciones de víctimas, entre ellas las madres de Soacha y Bogotá, víctimas de falsos positivos, pero también con el respaldo de más de 1.500 firmas de ciudadanos y ciudadanas que se han unido a esta causa de no permitir la censura por parte de esta institución. Aquí lo que hemos ratificado es que estamos en el ejercicio de un derecho fundamental a la libre expresión y del derecho fundamental a la verdad en su dimensión tanto individual como colectiva, que tiene derecho toda la sociedad a saber lo que ocurrió. Lo que estamos buscando es la verdad, verdad, justicia y garantía de la no repetición. No sé qué les duele a ustedes, señores. ¿Es que acaso seguimos siendo la piedrita en el zapato para ustedes? Bueno, en cuanto al mural que hicieron unos artistas en solidaridad con las víctimas y para que esto se conozca, que bajo el mando de los militares, Montoya, Tamayo, Amado Rincón, bueno, de ellos fue que se produjeron algunas ejecuciones extrajudiciales y estando estos artistas haciendo este muro, armados ellos con un rodillo y pintura, se acercan militares armados con fusiles a censurar, a querer borrar y atropellar y aparte la policía hacerles comparendos. Me parece terrible de que los artistas no se puedan expresar en un muro que es público. O sea, un artista puede hacer actos de solidarizarse con las víctimas. Las muertes extrajudiciales o mal llamados falsos positivos estuvieron amando de todos estos militares. Y es que no solamente lo que nosotros estábamos viendo o diciendo con esos murales, es lo que nosotros estamos viendo también en la JET. Si se sometieron a la JET a hablar la verdad, pero nunca hablan la verdad, entonces nosotros tenemos que hacernos ver de alguna manera. Y qué mejor manera que estar mostrando algo artístico. Lo artístico nos fascina. Y si así expresamos nuestro dolor, qué mejor. En mi casa me han llegado panfletos. Y quién más me amenaza a mí, el ejército. Porque mi hijo amaba el ejército. Y por eso lo llevó a la muerte. El ejército me lo mató. Cinco meses después de haber salido del ejército, me lo mataron. El mismo ejército. No tenemos contra los demás ningún problema, sino que los que nos hicieron ese daño, a mí me lo hicieron y mi hijo también prestó servicio. En Leticia, en el 2003, también fue un militar. Y entonces, lástima que también me lo hayan matado así, tan vilmente. De ninguna manera lo quería ver muerto, porque era mi compañera, lo único que yo tenía. ¡Mamá, vamos a perder de carajos!